¿Cómo poner la aplicación Temu en español? Para esto ingresarás a la página principal de Temu en tu celular. En la parte inferior encontrarás una fila de opciones, de las cuales darás clic en You. Y en ese menú que se despliega buscarás y seleccionarás la opción Settings. Darás clic sobre Edge. Ahora buscarás la opción Language y darás clic sobre Edge. Ahora se abrirá esta página con los idiomas disponibles, entonces darás clic en Español. ¡Y listo! Ahora toda la aplicación está en Español y puedes realizar las búsquedas de tus productos favoritos más fácil. Si te gustó no olvides darle like y suscribirte a mi canal. ¡Nos vemos en el próximo video!